Es tarde, es tarde, es tarde, todo está pactado Es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde Tarde hemos llegado, la verdad es ignorancia La mentira es una venia, mejor ciego que apartado Dice un cerebro bien lavado Yo no entiendo de ese tema, pero tu opinión es un problema Si la papa no te quema, no es que el termómetro el problema Es tarde, es tarde, es tarde, tarde hemos llegado Es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde, todo está pactado La verdad es ignorancia, la mentira es una venia Mejor ciego que apartado, es un cerebro bien lavado Yo no entiendo de ese tema, pero tu opinión es un problema Si la papa no te quema, no es que el termómetro el problema No es tu mente el problema, no es tu mente el problema Es la distribución el problema, es la distribución el problema Es el hambre el problema, es la corrupción el problema Es la soberanía el problema, es la soberanía el problema Es la policía el problema, es el gobernante el problema Es el elector el problema, es la ignorancia el problema Es el del creyente el problema, es la pasividad el problema Es el miedo el problema, es manipulación el problema Es la competición el problema, es la frivolidad el problema Es la inhumanidad el problema, es la inhumanidad el problema Es la inhumanidad el problema